Este reloj que sigue se llama Tenochtitlan Conmemorando los 500 años de la conquista 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 Generaciones ancestrales, crucificadas como animales, templos sagrados profanados, enfermedades Fueron cruciales, colonizaron y robaron, aterquitados como cobardes, colonizaron y enterraron una cultura brillante Hemos venido de mucho tiempo atrás, de sacrificios de alma y de sangre, donde el amor es algo espiritual Donde la muerte se ofrece a los dioses, hemos venido de mucho tiempo atrás, de sacrificios de alma y de sangre, donde el amor es algo espiritual Donde la muerte se ofrece a los dioses, donde la muerte se ofrece a los dioses Donde la muerte se ofrece a los dioses, donde la muerte se ofrece a los dioses, donde la muerte Donde la muerte se ofrece a los dioses, donde la muerte se ofrece a los dioses, donde la muerte Donde la muerte se ofrece a los dioses, 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 donde la